Un grupo indeterminado de atacantes ingresó a un predio agrícola ubicado en el kilómetro 3 de la ruta R881 en el sector Radirruca, a través de la carretera que une Curacautín con Victoria. En el lugar, los autores del atentado quemaron una casa y dejaron un lienzo contra los parceleros. Un grupo indeterminado de sujetos accede hasta el sector El Mirador, Radalco de la comuna de Curacautín, donde proceden a incendiar una vivienda. Que va a ser presente que en el horario en que se desarrolló el siniestro no había moradores en su interior, por lo cual no se registraron personas lesionadas. En otro hecho policial vinculado al conflicto Mapuche, Carabineros se refirió a la situación de tensión que se registra entre distintas comunidades que reclaman el mismo campo, el Fundo Antofagasta en la zona rural de Traigén. En esa zona se han enfrentado un grupo de comuneros, entre los que destaca Calverino Reymán, y un grupo de integrantes de otras comunidades, que apoyadas por la coordinadora Arauco Mayeco, reclaman el mismo predio. El Fundo es propiedad de Forestal Arauco. El mismo predio está siendo reivindicado por diferentes comunidades, pero ahí hay que poner énfasis en la siguiente situación. Hay unas comunidades que están trabajando en conjunto con la empresa forestal, es decir, están autorizadas para desarrollar la actividad productiva forestal, y obviamente ellos tienen sus acuerdos intermedios con la empresa. Pero también hay comunidades que lo están reivindicando a través de una serie de hechos que se han registrado en el último tiempo, algunos de ellos con carácter de atentado, que se han quemado un camión y una maquinaria, y también con el enfrentamiento entre diferentes comunidades. El delegado presidencial señaló que los hechos de violencia preocupan al gobierno, y reiteró que se interpondrán acciones legales cuando los casos lo ameriten.